Hola a todas y todos, bienvenidos a esta mesa de discusión, de presentación sobre interdisciplina y complejidad, conceptualización y experiencias. Somos integrantes del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y vamos a presentar este tema el día de hoy. Tenemos el honor de tener un panel de expertas y un experto sobre interdisciplina, entonces les presento a mi mano derecha a la doctora Patricia Castañeda, que es antropóloga feminista y ha trabajado cuestiones de epistemología y metodología feminista. Tenemos acá, con mucho gusto, a la doctora Guadalupe Valencia, directora del CEICH, y ella es socióloga experta en tiempo y temporalidades. Y tengo aquí a mi izquierda al doctor José Gandarilla, que él es filósofo político y es, digamos, experto en el sistema mundial. Yo soy Aide García, soy historiadora y antropóloga y, bueno, me he especializado en la perspectiva de sistemas complejos e interdisciplina. En nuestro centro tenemos una riqueza respecto a cómo pensamos la interdisciplina y aquí les daremos diferentes versiones que son, pensamos, a veces complementarias y eso es lo que intentaremos. Tenemos entonces al doctor José Gandarilla, que nos va a dar una primera respuesta sobre una conceptualización de la interdisciplina. Quisiera comenzar señalando el lugar desde el que estamos hablando, ubicándonos en la tradición de este centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, anteriormente el centro de investigación interdisciplinaria en humanidades, porque rastreo ahí una posibilidad de encarar el tema que combina muy bien la situación de no una estricta correspondencia de los cambios paradigmáticos dentro de la producción científica, la reflexión filosófica, sino una complejización de ciertas dinámicas que van a acontecer en un determinado momento con una muy rica perspectiva que va a combinar, en el caso de nuestra tradición, reflexiones que tienen que ver con el construccionismo, la epistemología genética, las perspectivas teórico-críticas, la tradición de un marxismo renovado. Esto tiene que ver con una visión que sintetizó muy bien Pablo González Casanova en su trabajo del 2004, las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia a la Política, que tuvo la virtud de señalar cómo la producción del conocimiento a nivel mundial estaba resintiendo el empuje de varias transformaciones que podían ser detectadas desde la tercera década del siglo XX, pero que se van a plantear de manera más definitiva en los hechos de la crisis mundial de 1970 en adelante. Tanto los temas que están señalados por las disciplinas que anteriormente se colocaban desde lo que se llamaba las ciencias duras, sin que necesariamente estas sean vistas ahora como ciencias blandas, los temas del caos, la incertidumbre, los señalamientos a propósito de la complejidad o de la composibilidad y descomposibilidad de sistemas, van desarrollándose de tal manera que con el desarrollo de las ciencias de la información, los temas de una matemática más compleja, los temas de la no linealidad, evidentemente estos temas que tradicionalmente podían haber sido separados en lo que C.P. Snow llamó la tradición de las dos culturas, desarrollaron un enfoque intermedio que algunos caracterizaron como el surgimiento de una tercera cultura, es decir, la combinación justamente del paradigma de las ciencias con el paradigma de las humanidades. El paradigma de las humanidades, sobre todo, se reconoce, sería muy fuerte en el señalamiento de la historicidad de todo proceso, y de todo proceso no solamente social, sino de todo proceso en el terreno de las ciencias de la materia, de las ciencias de la vida. Con esto estoy señalando lo que Wallerstein siempre ha señalado y subrayado de manera muy pertinente la incursión del problema de la línea del tiempo en todo proceso de la vida, y de la vida social, de la vida humana y de la vida no humana. Esto se revela como un tema definitivo para pensar las modificaciones que están señalando ya no sólo la crisis del capitalismo, sino la crisis de la modernidad toda, y en ese sentido las ciencias sociales no viven sólo una crisis, de paradigmas, como pudo haber sido en la etapa de, en el caso del predominio de las teorías de la dependencia en los años setentas, sino una cosa más definitiva que las obligó a emprender todo un proceso de actualización, que a nivel internacional se desarrolló con la comisión Gulbenkian, con la reunión de grupos de trabajo, con sociólogos, filósofos, geógrafos, es decir, participantes de diversas disciplinas. Esta tradición me parece que en México adquiere una pertinencia y desde este lugar desde el que estamos hablando me parece que se desarrolla con cierta soltura en el entendimiento de que la interdisciplina no puede ser un nuevo a priori o una nueva manera de emprender el conocimiento, sino que hay fenómenos, procesos, problemas que son los que demandan este tipo de enfoques, que comienzan siendo, creo yo, un rompimiento con las perspectivas disciplinares y en ese sentido como un encare no disciplinar de los problemas y de los procesos. Yo dejaría ahí una primera reflexión inicial. Sobre esta pregunta yo recuperaría lo que ha dicho el doctor José Gandarilla acerca de esta crisis paradigmática y en efecto coincido en decir que son, es la insatisfacción que llegamos a sentir desde hace muchas décadas, en el siglo pasado, con las explicaciones que desde cada una de las disciplinas, las explicaciones o las formas de comprensión que nos brindaban para entender fenómenos no eran suficientes, se quedaban muy cortas, no estábamos entendiendo todo y a veces no estábamos entendiendo nada. Surge ahí la necesidad entonces de encarar problemas desde múltiples puntos de vista disciplinarios, en términos teóricos, con enfoques novedosos, que hemos dado en llamar interdisciplinarios o a veces trans o multidisciplinarios. Ese es otro tema que tal vez tocaremos más adelante, esta diferencia entre lo multi, inter y trans. Pero para el caso de la interdisciplina, que intenta realmente vincular puntos de vista de diversas disciplinas en torno a un fenómeno, creo que podríamos pues decir que hay problemas que exigen estas miradas, hay problemas emergentes que están realmente exigiéndonos que un grupo de personas, de colegas, de profesionales, de diversas disciplinas pongan en común sus puntos de vista, pero no sólo en términos informativos, sino para mirar de qué forma sus saberes pueden interrelacionarse para generar nuevas preguntas que den lugar a respuestas más completas, más complejas y más acabadas sobre lo real. También hay perspectivas que desde que nacen son ya interdisciplinarias. Me refiero, por ejemplo, a las perspectivas de los saberes ambientales, de los saberes sobre la sostenibilidad, la sustentabilidad del planeta, que exigen ya desde el inicio puntos de vista diversos. Estamos en un momento crucial en términos del conocimiento en donde se han caído ya muchas barreras. Otras, tercamente, algunas comunidades académicas pretenden mantener esas murallas, esos muros, pero por fortuna tenemos ya varias décadas en un ambiente intelectual en donde las fronteras o se han derribado o son permeables y entonces ahora entre antropólogos, historiadores, psicólogos sociales, sociólogos, politólogos, realmente hay una transitividad de saberes, una transición de saberes muy natural. Habemos sociólogos que nos sentimos muy cercanos a los antropólogos, hay antropólogos que se sienten muy cercanos a los historiadores, etcétera, etcétera. Y en ese sentido estamos rescatando saberes que incluso podemos reconocer que los grandes clásicos, los que permanecen a lo largo del tiempo como teóricos que todavía nos dan mucha luz sobre la realidad, pues a lo mejor nunca se les ha, ellos no se clasificaron a sí mismos así como intelectuales muy intero transdisciplinarios, pero el mismo Marx o un Foucault, pues son inclasificables en una sola disciplina, son estos y con ellos muchos otros que no es el caso ahora mencionar porque nos llevaría mucho tiempo, pero que uno se pregunta quiénes son o qué son y pues tienen vetas de sociólogos, de filósofos, de antropólogos, de economistas, de historiadores y entonces conjugan en sus propias obras muchos saberes que hace falta conjugar para ofrecer un entendimiento más complejo, más rico de la realidad. Al final la interdisciplina va tras la mejor comprensión, la comprensión más rica, más compleja de los fenómenos y de los procesos sociales, naturales, naturales, físicos, etcétera. Porque el diálogo de saberes va más allá de un diálogo entre humanidades y ciencias sociales para hacer un diálogo más amplio, como Wallerstein lo ha mostrado, con químicos, físicos, matemáticos, geólogos, etcétera, etcétera. Pero dejaría hasta aquí esta primera reflexión para continuar en una segunda parte. Muchas gracias. Quisiera retomar algunas de las ideas que han expresado tanto la doctora Valencia como el doctor Gandarilla para ejemplificar estas construcciones de la interdisciplina a través de una experiencia muy concreta que es la antropología feminista. A mí en particular me gusta esta tradición que se ha cultivado en el centro de pensar que son los problemas de investigación los que convocan a la problematización interdisciplinaria y el ejemplo es el del momento en que se encuentran la antropología y el feminismo. El feminismo, como una postura político-filosófica académica, se ha preocupado durante varias décadas por dilucidar qué es lo que ha generado la desigualdad entre mujeres y hombres a lo largo de la historia y en distintos contextos y de qué manera se puede explicar su permanencia, su reproducción y al mismo tiempo cuáles serían las posibilidades de modificación, de transformación social, que dieran por concluida esa situación desfavorable para todas y todos. Por su parte, la antropología como disciplina en general se ha preocupado por entender en su sentido más abstracto la experiencia humana y para eso ha convertido varias de sus premisas teóricas en pautas metodológicas para comprender cómo esa experiencia humana que es abarcadora puede ser analizada en algunas de sus facetas. En ese sentido, hablar de la desigualdad de género de mujeres y hombres se convirtió en todo un tópico para la antropología y las antropólogas al encontrar en el feminismo un conjunto de elaboraciones conceptuales de hipótesis y teorías que permitían tratar de explicar esa situación en contextos culturales específicos empezaron a hacer síntesis de esas propuestas feministas que a su vez provenían de distintas disciplinas. Venían de la filosofía, de la política, de la historia, de la economía, de la antropología misma y en esta síntesis del feminismo que se traslada a la antropología se van construyendo lo que yo llamo nodos de conocimiento compartidos, en donde la procedencia de los conceptos o de las categorías se difumina. Ya no es tan fácil encontrar dónde se creó o se originó un concepto, por ejemplo, como el de patriarcado, porque ya forma parte de un bagaje compartido por distintas disciplinas. Y eso es lo que va dando la dinámica, los procesos a través de los cuales en la investigación algunos problemas que tienen que ver con la desigualdad de género de las mujeres, por ejemplo la violencia, la injusticia económica, la injusticia ambiental, van reuniendo a su vez las contribuciones de otras disciplinas y de otros enfoques. Entonces la interdisciplina se convierte en una elaboración sumamente compleja porque implica el concurso de disciplinas, el concurso de perspectivas teóricas, de corrientes de pensamiento y la conformación de comunidades epistémicas, diversas plurales heterogéneas, en las cuales se discuten esas aproximaciones y se llega a alguna elaboración consensuada de cuál sería la definición, el contenido o las pautas a seguir en relación con aquello específico que se está investigando. Bueno, voy a retomar algunos de los elementos que han mencionado mis compañeras y compañero porque es fundamental desde la perspectiva de los sistemas complejos planteada por Rolando García que fue un físico epistemólogo argentino-mexicano traído al CEICH por Pablo González Casanova algunas de las cuestiones que han sido aquí señaladas. Una y muy importante es justamente la perspectiva crítica, esta incomodidad con el orden dominante, con el orden existente y esta crítica entonces que viene desde cada una de las disciplinas pero que se articula de mejor manera con ese diálogo entre ellas. El siguiente elemento vinculado al anterior sería la construcción de un marco epistémico común. Se requiere entonces un equipo multidisciplinario de personas que tengan una solidez conceptual y un conocimiento profundo de las metodologías de su disciplina, de su perspectiva teórica, metodológica que manejen. Ese equipo a la hora de estar trabajando el problema como sistema complejo, es decir, determinando cuáles son las interdefinibilidades entre los elementos y los subsistemas, es comprender entonces que la realidad tiene este rasgo de complejidad, es decir, que tenemos que aludir ya no a una causalidad lineal sino justamente no lineal, como lo señalaba el doctor Gandarilla, a una causalidad múltiple, a una multidimensionalidad de los fenómenos donde hay imbricaciones entre los procesos. Y en ese sentido entonces es muy importante la historicidad, justamente algo que alude a la historia en tanto disciplina y que la modifica también porque es no hacer crónicas de los acontecimientos sino una comprensión de mayor profundidad respecto a cuáles fueron los contextos políticos, económicos, culturales que generaron el conocimiento. En ese sentido entonces hay una crítica también a la producción de conocimiento occidental y que ha dejado fuera a una gran cantidad de saberes diversos y muy ricos que podrían darnos cierta luz sobre los fenómenos que estamos estudiando. Ahí y en esta perspectiva es muy importante pensar entonces en estos cuatro elementos que he mencionado. El equipo multidisciplinario que piensa el fenómeno como un sistema complejo y que construye un marco epistémico común. Aquí otra vez el marco epistémico tiene que ver con los valores, con los compromisos ontológicos que como sujetos y sujetas tenemos respecto a cómo pensamos que es la realidad que estudiamos y cuáles son los valores involucrados en sobre todo las propuestas que queremos hacer en la resolución de esas problemáticas a las que nos acercamos como sistemas complejos. De ahí que la crítica se vuelve un elemento fundamental. Las teorías críticas prevalecen o tienen un lugar muy importante. Y también no puedo dejar de mencionar, si hemos hablado de saberes diversos de lo que Boaventura de Sousa llama el diálogo de saberes y otros intelectuales como Arturo Escobar llama la ontología relacional, podríamos traer a colación entonces esta idea de que también las artes tienen un lugar en la propia producción de conocimiento. Las artes pensadas en su sentido más amplio y donde se incorporan también desde otras miradas no occidentales. Se ha incorporado a nuestra mesa de debate el doctor Jorge González que es sociólogo y también antropólogo, digamoslo así, que ha trabajado sobre los sistemas complejos y la cibercultura. Le damos la bienvenida y pasamos también a su intervención respecto a esta primera conceptualización de lo que es la interdisciplina y la complejidad. Bueno, yo sí, efectivamente creo que para tanto en el mundo académico, en nuestro mundo de discusión y profesional, de los profesionales de la producción de conocimiento, como en el ámbito de la gente que no se dedica a la producción de conocimiento, yo creo que entender esta perspectiva de lo que sería, a mi punto de vista, más que la interdisciplina, la investigación interdisciplinaria, si conoce como un adjetivo que califica a la investigación, creo que es algo súper interesante porque permite, por una parte, poner en crisis, poner en juicio, poner en paréntesis, la forma de organización del mundo académico que se ha hecho en el curso de los siglos enormemente unidisciplinario. No digo que sea unidimensional, pero sí unidisciplinario, donde cada vez se sabe mucho más de menos, muchísimo del puntito. Entonces, el problema es que de repente se pierde la perspectiva y no hay forma, en un sentido científico riguroso, de poder dar cuenta de esas múltiples determinaciones, de esas múltiples formas de relación que hacen que se genere los fenómenos o los eventos que nos parecen problemáticos. Entonces, yo creo que esto es, para mí, es súper interesante la propuesta que hace Rolando García, no es una propuesta simplemente como de, vamos a conversar, es una propuesta que, yo para mí, me sirve más entenderla como parte, una parte concreta, particularizada, de una teoría, de una disciplina científica que estudia los procesos de construcción del conocimiento. Cómo se va, en nuestra especie, cómo se va pasando de estructuras menos diferenciantes a estructuras más diferenciantes. Pero no nada más es cuestión de tener más diferencias y después tener mejores integraciones, sino el centro, el núcleo, para mí, de esa teoría, es que conocer es actuar. Conocimiento es acción, desconocimiento es inacción o inacción. Entonces, en ese sentido, tomando este núcleo de que conocer no es nada más darle vueltas al disco duro y darle aquí a la rodita, sino conocer, nos hace hábiles, nos habilita para actuar en el mundo social, en el mundo físico, me parece central. O sea, que además la universidad, esta Universidad Nacional de México, que tiene tanto trabajo, con tanta historia, en detalladas disciplinas, que además está dividida en, ahorita lo comentaba, en el arte, en la ciencia, y pues las humanidades, que en ese sentido, hice el acento, pues las humanidades, porque es como así, son los que escriben palabritas, no son científicos, hay estudios de no sé qué, eso, a ver, ese tipo de cuestiones todavía permean, no a esto, a la universidad nada más, a muchas universidades, pero cada vez está llegándose a un punto de retorno complicado, porque nos movemos, los problemas actuales que tenemos, que vivimos como sociedad, como sociedad local, urbana, regional, en América Latina, a nivel de género, no son entendibles con una sola disciplina. Y el problema no es que no sean entendibles, no es hagamos la licuadora de disciplinas, sino que no hay forma y no hay modo de comunicarse entre científicos. Tengo mucho tiempo trabajando, años, desde que llegué aquí, y más afuera de aquí, que dentro de aquí de UNAM, con científicos de diferentes disciplinas, por supuesto los de sociales y humanidades, que al principio es casi imposible entenderse porque hay una cantidad enorme de prejuicios respecto al otro. Ah, si este va a querer medir cosas, yo voy a interpretar el sentido. La epistemología genética, que es lo que está para mí detrás de esta teoría de sistemas complejos, permite, nos ayuda a entender varias cosas. Para empezar, que los procesos de conocimiento que generan las especialidades, las disciplinas llamadas así científicas, no son ni cualitativa, ni cuantitativamente distintos, diferentes, de los procesos de conocimiento de las otras disciplinas no científicas. Pero más aún, esa ciencia, esa disciplina, bastante desconocida, de que hablo de nuevo, de la epistemología genética, nos propone que los procesos de construcción de los no científicos, o sea, de la gente común y corriente, siguen los mismos mecanismos. Y esto es una indicación, para mí, revolucionaria del pensamiento de Orlando García, fundamentado en el trabajo de Piaget y todo su equipo. Entonces, para, si quieren cerrar esta primera ronda, de mi parte, yo creo que eso es fundamental para la acción, porque nos reta las formas en que nos evaluamos, nos reta la forma de evaluación que tenemos, que nos imponen, o que será impuesto, tanto a nivel nacional, como latinoamericano, como institucional, porque el trabajo colectivo, para empezar, ni estamos muy habilitados, aunque nos guste, y no sabemos qué hacer. Entonces, lo que hacemos es hacer muchas variaciones sobre un tema multidisciplinariamente, muy interesante, pero el conocimiento, de lo que hace un momento mencionaba Ede, de estas interrelaciones que son, que tienen un tipo, una cualidad particular, que, Orlando le llamaba, son relaciones de interdefinibilidad. Y en términos mortales, ¿a qué se refiere esto para mí? Lo pienso de esto de interdefinibilidad, porque suena así como raro, pues nos definimos unos con otros. A ver si puedo ponerlo en términos muy concretos. Lo que un biólogo, que está trabajando en un metro cuadrado dentro de una milpa, después de haber hecho un muestreo perfecto, empieza a documentar las propiedades y las características de lo que en ese metro cuadrado, perfectamente bien muestreado, estadísticamente, va a documentarla, y yo lo pongo así también de manera casi chusca, está documentando especies de todo tipo, biológicas, animales, bla, 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 hongos, lo que haya, y de repente no puede ver bien porque hay sombras que le estorban. Entonces, él, es un científico, un estudiante, formándose ahí en biología, de manera caricaturizada por mí, de repente dice, bueno, estas sombras no me dejan ver, es biomasa que atraviesa. Esa biomasa que atraviesa son las campesinas y los campesinos cuya acción determina, determinó en la historia, las propiedades que está apuntando el biólogo. Entonces, no es como que no puedo aislarlo, no es que el biólogo tenga que decir, cuéntame su historia de vida para ver a qué horas definió el chapulín con seis y con ocho patas. Pero ese es el tipo de cuestiones que tenemos que ver, que las características y propiedades que nuestras herramientas nos ayudan a caracterizar puntualmente con el máximo rigor, entre paréntesis, lo aprendimos también de Rolando, toda medición, la más rigorosa que sea, es una forma de atribución del sujeto sobre los objetos. Entonces, hay quien se escude que aquí está y los datos no se equivocan. Pues depende, también lo decía hace un momentito Aide, que claro, el concepto de marco epistémico es algo súper interesante. Entran los valores, en términos muy concretos es una toma de posición frente al mundo, frente al mundo, frente a las cosas del mundo, frente a los procesos del mundo, frente a si son biomasas prescindibles o son sociedades campesinas que han desarrollado en el tiempo esto. Entonces, para cerrar esta idea, yo creo que esta perspectiva a mí me parece fundamental, visionario, por parte de don Pablo Mujeres Casanova, visionario, haber abierto un pequeño espacio para que esta universidad pueda pensar, pueda no nada más decir, sino generar por lo menos una discusión, además de investigación, sobre esta incapacidad, salvo por el ego de cada disciplina, de dar cuenta de fenómenos que emergen y son problemas. No se puede, no sirve para mí, no puede servir como para hacer como espadazos intelectuales interesantes, pero para mí está indicada la investigación interdisciplinaria como desideratum, no se puede empezar, somos interdisciplinarios porque somos de tú, de una, yo, de otra, sino el problema que nos confronta tiene suficientemente elementos raros, heterogéneos, complicados aparentemente y un tipo de relaciones que no conocemos que hacen que emerja algo que nos cuesta, que nos duele, para decirlo científicamente o muy rápidamente. Hacemos investigación, en mi perspectiva, se requiere generar conocimiento transversal, interdisciplinario, llamado así, cuando tenemos enfrente un problema que podemos acotar donde ninguna disciplina solita puede ser capaz de documentar ese proceso de emergencia, porque lo que generan estas relaciones de interdefinibilidad es lo que en otras disciplinas también, que también se puede, igual habrá un momento para diferenciarlas, las ciencias de la complejidad y otros más llaman un fenómeno emergente. Emerge algo de la interacción, no emerge porque cada quien, cada elemento sume cosas. Y lo que también afirmaba, y yo lo comparto, esta estructura de relaciones, que es la que está detrás de la particularidad que informamos, documentamos y medimos, es un momentum, es una instantánea, en un proceso mucho más amplio, en un proceso de transformaciones, porque esa estructura, llegamos a ella de esta forma, pero no es nueva, no es inédita, viene de atrás. Entonces, con estas tres diferenciaciones, que son las características, de las características y propiedades a las relaciones, y de las relaciones a las transformaciones o a los procesos, es el núcleo, para mí, de esta propuesta muy bien desarrollada por Orlando García, original, además, en él, en América Latina, que tenemos. Y es una aportación desde América Latina, que curiosamente, ni fuera, y a veces ni dentro de América Latina, la gente conoce mucho. Por ahí me puedo quedar. Creo que hemos tenido una riqueza muy importante, una polifonía respecto a, que entendemos por interdisciplina, pero sí hay algunos elementos comunes, que retomaremos al final. Ahora pasaremos a dos cuestiones. Una, ¿cuáles serían los elementos para llevar a cabo metodológicamente la interdisciplina? Y en ese sentido, y de manera simultánea, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan metodológicamente los procesos que tienen la calificación de interdisciplinarios? Bueno, voy a intentar retomar, o hacer un enlace hacia los temas que hemos escuchado, intentando también plantear algunas de las cuestiones de los desafíos a los que nos enfrentamos como, pues, según el nivel dentro del sistema educativo en el que uno se desenvuelve, sea en el caso de la investigación básica o en la difusión del conocimiento, la extensión misma del conocimiento. Yo quisiera aquí plantear en ese sentido que en la historia de la humanidad, como se ha planteado aquí, el momento de la investigación vista en su carácter interdisciplinario, se haría una distinción, digamos, con otras perspectivas o modalidades de síntesis que han ocurrido en otros momentos, digamos, si uno entiende a grandes rasgos este proceso muy largo, digamos, como uno podría encontrar como etapas de tránsito muy generales, digamos, la lógica del saber aristotélico, por ejemplo, o el proceso, digamos, que sintetiza el saber tomista aristotélico en su momento, las revoluciones científicas posteriormente, con un predominio muy fuerte del determinismo y de la investigación sobre la causalidad, no sólo en un sentido kantiano, sino en el sentido de absorción de la perspectiva newtoniana por el propio Kant, que desarrollará las profundizaciones de la investigación científica racionalista y posteriormente, pues, las propias perspectivas del saber absoluto hegeliano, en fin. Cada una de ellas está planteando un desafío que se plantea en el sentido de la construcción conceptual, la posibilidad de sintetizar saberes especializados con perspectivas generalistas. Pero estas perspectivas de conceptualización, en las que hay un cierto momento de persecución de esta intención de construcción de un conocimiento general, ha encontrado también momentos de auge y de crisis, digamos. No estamos ya ante las posibilidades de estos grandes objetivos del saber enciclopédico o de un saber general, estamos más bien todavía en los momentos detectados, como bien señalaba el doctor Jorge González, y que también lo plantea en su momento en los pensamientos de Pascal, en el sentido de cómo es posible plantearse una síntesis entre un saber que no niegue el saber especializado, pero que sea capaz también de colocar en una perspectiva de generalidad tal que incluya ese saber especializado dentro de una perspectiva generalista. Pascal optaría en ese sentido porque siempre sería mejor no saber mucho sobre poco, sino más bien tratar de saber, así sea poco, de mucho. En ese sentido, me parece que esta dimensión de complejización del análisis de los procesos, que está expuesta siempre a este desafío en el terreno conceptual, se complejiza aún más cuando estas síntesis, estos, digamos, avances en estas perspectivas de síntesis, se enfrentan con una lógica de lo que sería lo material de los propios procesos sociales. Aquí estamos ante el desafío verdaderamente mayúsculo, en el cual colapsan justamente por eso muchas interpretaciones que se han parametralizado y que se han concentrado en un determinado núcleo de la realidad y que han avanzado quizás sí mucho en ese conocimiento, pero son incapaces de relacionarlo no sólo con las perspectivas generales, sino con el orden general en el que acontece ese proceso, ese fenómeno. Y ese desafío está dado por la propia lógica del orden social en el que vivimos. Es decir, el problema de que todo proceso social, así lo plantearon en su momento las teorías críticas de la Escuela de Frankfurt o la perspectiva entre sociológica y antropológica de Marcel Moss cuando intenta analizar los fenómenos como hechos sociales totales, estos procesos están atravesados por la lógica que predomina en el orden social y el orden social se mueve siempre, digamos, o perpetuamente en un orden que parece eterno bajo la lógica del predominio del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. En ese sentido, todo fenómeno social, en una interpretación que intente especializar o concentrar o, digamos, hacer abstracto su saber sin inscribirlo dentro de esta lógica del orden social, nos plantea un desafío a un mayúsculo, en el cual es necesario justamente por eso plantearse la cuestión no sólo como ha sido vista desde algunas perspectivas ancladas en la historia y la filosofía de la ciencia, en el sentido de que toda ciencia, incluso las ciencias más especializadas o el saber científico más especializado, sea en la física o sea en la bioquímica o en otras disciplinas, contiene en sí, en cada uno de sus procesos, una dimensión valorativa. Es decir, está imbuido de valores que sean institucionales o sean los valores mismos de la producción de ese conocimiento. Y en ese sentido, lo que Rolando García plantea como la necesidad de plantearse en el diálogo de saberes, en la multidimensionalidad de las perspectivas, como un marco epistémico común, es el planteamiento de la incursión de los valores dentro de la investigación. Y en ese sentido, la cuestión del saber crítico ante los procesos, ante los fenómenos, ante los eventos que nos interpelan como sucesos que están planteando desafíos al analista, porque el analista mismo o el investigador es parte de dichos procesos. En ese sentido, la cuestión de los desafíos para la producción del conocimiento y sobre todo, porque las sociedades en los procesos de conocimiento se están también desarrollando una especie de, como diría el gran sociólogo boliviano René Zabaleta, una propia autognosis de la propia sociedad. Por eso es importante siempre, no solo el desarrollo del sistema educativo como un sistema que tiene que perseguir, digamos, la mayor ampliación en términos de la democratización del saber, sino también la profundización de ese saber, es decir, el sistema educativo en cada uno de sus niveles, porque la producción de posgrados de investigación y desarrollo es también una manera en la cual se está desarrollando el autoconocimiento por la sociedad de los desafíos y problemas ante los que está planteándose la labor del sujeto cognoscente. En ese sentido, pues, desde el lugar que hablamos, repito, inscriptos en una sociedad caracterizada por relaciones de dependencia, relaciones estructurales que dificultan las perspectivas del desarrollo y que por eso el enfoque crítico en donde predomina el industrialismo, en donde predomina el impacto ambiental, el extractivismo, en donde predomina la violencia, la violencia sobre la mujer, estaría señalando justamente esos anclajes estructurales de las dimensiones de relaciones sociales que están en el núcleo de cualquier proceso que sea sometido a análisis. Es decir, mientras prevalezca en el orden social y no apostemos por transformar ese orden social en la escala de jerarquías que están produciendo el predominio de estas relaciones del capitalismo, del colonialismo, es decir, de la implicación de relaciones coloniales, no sólo de los, digamos, lugares de desarrollo del capitalismo más avanzado sobre el capitalismo latinoamericano, sino también al interior del capitalismo latinoamericano, de las relaciones de colonialismo interno sobre los pueblos originarios, sobre los integrantes mismos de nuestros estados-nación y también, en ese sentido, el predominio de las relaciones propias del patriarcado, pues nos plantean que la cuestión del conocimiento nunca puede estar separada de la cuestión del orden social. Y en ese sentido, avanzar en nuevas perspectivas del conocimiento no es solamente por un mayor afinamiento o una mayor perspectiva de un mayor alcance en el conocimiento que se puede obtener, sino que éste está siempre en estrecha relación el proceso de conceptualización con el proceso que está planteando el orden social como tal. Y en ese sentido, el desafío, me parece, es no sólo muy importante, sino en el terreno de una crisis como la que estamos viviendo, se plantea como más necesario que nunca. Bueno, el doctor Gandarilla se ha referido a esta crisis de este orden social dirigido a la ganancia y generador de cada vez mayores desigualdades, incluso en lugares del mundo en donde los niveles de pobreza han logrado abatirse. El fenómeno de la creciente polarización, desigualdad social, pues es un fenómeno que caracteriza al mundo actual casi, casi en su totalidad, con algunas muy honrosas excepciones, donde la desigualdad también ha podido ir en reversa en términos de los porcentajes que se han tenido. Creo que en ese sentido podemos hablar de una crisis mundial, una crisis civilizatoria, como le han llamado algunos autores. Y luego en cada país podemos reconocer problemas emergentes. Desde luego el problema del déficit democrático, del descrédito hacia la democracia, el problema de la injusticia ambiental, como le llamó la doctora Castañeda, el problema de la obesidad, el problema alimentario, el problema de la violencia y la inseguridad, que compartimos con muchos otros países. Pero sí estamos en un momento donde parece que a nivel mundial estamos tocando fondo, porque hay una crisis importantísima que atañe a este modelo de desarrollo, que es la crisis ambiental, el calentamiento global, que realmente según los cálculos de los científicos de aquí mismo de la UNAM, pues tenemos muy pocos años para actuar, para revertir. Ellos tienen mediciones muy precisas de las emisiones de carbono, de lo que está ocasionando el fracking y otros métodos de extracción de hidrocarburos, perdón, se me fue la palabra. Y en ese sentido nos están alertando, yo diría que con artículos científicos muy serios, pero también a gritos, nos están alertando a gritos en el sentido de que no va a haber reversa si no logramos, en términos de la geopolítica mundial, frenar esto. Y tiene que ver con este modelo civilizatorio que genera tanta desigualdad, porque también allí habría que ver que el deterioro ambiental también se puede ver por países y la contribución de los países desarrollados es brutal, y entonces la cuestión no se resuelve solamente a niveles locales con separar la basura, por poner solo un ejemplo. En ese sentido creo que el llamado a la mirada interdisciplinaria es también urgente, también es un llamado, vamos a decirlo metafóricamente, a gritos. En el sentido de que si no actuamos con miradas que interrelacionen, que enfoques y puntos de vista que nos permitan no solo ya interpretar de mejor manera lo que está pasando, sino actuar en consecuencia, pues vamos a estar perdidos. En ese sentido, bueno, podemos poner un par de ejemplos, voy a poner el problema del riesgo que ha sido tan tratado por los científicos naturales, por las ciencias de la vida, por las ciencias de la materia, del riesgo, pues de la vida, que se acompaña con todos los análisis que sobre el riesgo han hecho las ciencias sociales, y que nosotros no podemos entender el riesgo sino como un fenómeno social que está también en la subjetividad de las poblaciones y de las personas, y que si no entendemos todas estas aristas del problema no estamos entendiendo nada, porque hay fenómenos en donde no se trata de que entendamos más o entendamos menos, sino que al final nos quedamos sin entendimiento, sin comprensión del fenómeno, si no miramos todas estas aristas que tiene y que en la realidad funcionan de manera vinculatoria. La manera en que el riesgo es expresado por campesinos, por pescadores, por personas que explotan bosques, es importantísimo para entender cómo se están dando los fenómenos, por ejemplo, de degradación de los mares, de los bosques, de los ríos y de las tierras en todo el mundo. Otro ejemplo que Jorge González conoce muy bien es el de la alimentación, que toca un problema emergente en este país que es el de la obesidad, que es también un problema que en todos los diagnósticos de los problemas graves del país se sitúa en los primeros lugares, porque ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en este problema. ¿Y qué es un problema para el cual hacen falta muchos puntos de vista para su comprensión cabal? El punto de vista médico, fisiológico, biológico, que atañe al problema del metabolismo, el problema donde intervienen los nutricionistas, los expertos en nutrición, el problema de la alimentación, el problema de la soberanía y de la seguridad alimentaria y del campo, el problema psicológico de por qué el, digamos, el acto nutricio marca después en nuestras vidas conductas y formas de vinculación con la alimentación de las que no son ajenas, la industria y la cultura alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tendríamos que ver es que el solo atacar el problema desde el punto de vista meramente médico o nutricional no tiene futuro. Así lo han expresado incluso algunas nutriólogas, algunos médicos que han dicho, la única solución al problema de la obesidad es una solución riesgosa y cara, que es la solución de una operación bariátrica para, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se están considerando el conjunto de elementos que se interrelacionan de forma compleja para dar lugar al fenómeno que es económico, cultural, social, psicológico, etcétera, 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 por poner solo un par de ejemplos. Y para terminar quisiera decir que a mí me gusta plantear el tema de la interdisciplina o el problema de la interdisciplina en términos de que tiene dimensiones diversas como las capas de una cebolla. Y que en la capa exterior más visible de esa cebolla podríamos hablar simplemente de una sensibilidad que nos hace falta a todos y que desde la escuela secundaria y de la escuela de educación media y media básica tendríamos que ir trabajando, que es la sensibilidad hacia la intero, la transdisciplina, que nos permita comprender que un punto de vista disciplinar, unilateral, vamos a decirlo así, siempre va a quedar corto y que entonces tengamos una sensibilidad que se traduce en apertura. Apertura hacia otros saberes disciplinarios, apertura hacia otras formas de conocer, no académicas y no disciplinarias, y que también tiene una dimensión política. Que es la apertura hacia la otredad, hacia el saber del otro, hacia el conocer del otro. Y que incluye también esta sensibilidad, nuestra apertura hacia los enfoques, como lo dijo la doctora Castañeda, filosófico, académicos, éticos, políticos, como el feminismo, que son transversales y que atraviesan todos los saberes. En ese sentido es que las feministas lo expresan muy bien, cualquier problema puede ser visto, o más bien debe ser visto con perspectiva de género, porque el género no es allí una variable que se añade, no es una categoría prescindible que elegimos incorporar o no. Ah, no, yo para este fenómeno el género no, sino que es una mirada que colorea con ese color del género todos los fenómenos. Y entonces también lo saber, entonces también el riesgo, también la obesidad, también la injusticia ambiental, pueden ser vistos y conviene que se vean con perspectiva el género, por poner un ejemplo. Entonces, esa sensibilidad yo la vería así como la manera más amplia y que incluye pues estas miradas transversales de acotar el problema de la interdisciplina. Otro es la capacidad de incorporar puntos de vista, que nosotros mismos en nuestro trabajo como investigadores y como profesores podemos incorporar cuando trabajamos y a veces la literatura nos guiña y no necesitamos recurrir a un literato, pero sí a la literatura para entender mejor ciertos problemas. Rulfo retrata muy bien al campesino mexicano y algunos problemas pueden ser mejor entendidos cuando leemos sus cuentos sin necesidad ni siquiera de citarlo en nuestros textos académicos. El cine, por ejemplo, explica muy bien temas jurídicos, temas del derecho en ciertos filmes y no necesitamos citarlo para tener esa sensibilidad y en ese sentido creo que es esta capacidad pues de incorporar puntos de vista diversos. Y finalmente en el núcleo duro de la cebolla tenemos el trabajo interdisciplinario que con todo rigor un equipo de colegas de diversas ciencias y disciplinas se plantean, se han planteado, lo están haciendo en la propia UNAM y si no lo hacen sería deseable que lo hicieran para hacerse, como decíamos en la primera parte, nuevas preguntas, para tener nuevas respuestas y posibilidades de plantear salidas a este mundo que parece a simple vista que ya no tendría muchas salidas y no las tiene en verdad, si no podemos actuar y ese actuar tiene que ver, aquí sí lo digo categóricamente, con la capacidad de interpretar y plantear salidas de manera interdisciplinaria, porque si no creo que no vamos a tener hacia dónde ir como humanidad. La crisis civilizatoria al final es una crisis que está poniendo en riesgo la vida. Y aquí sí la vida de todos, aunque esté afectando de maneras desiguales, como corresponde a un mundo tan desigual, pero estamos llegando sí a un momento que algunos han llamado la quinta y hoy la sexta extinción. Y aquí lo dejo porque creo que está humillado. Mis colegas han planteado un conjunto de desafíos de orden conceptual, filosófico, ético, político, que lleva consigo a ser interdisciplina, ya sea como a un nivel más teórico o como una forma de investigación en donde se focalizan problemas acuciantes en la búsqueda de soluciones. Yo quisiera introducir un poco más el factor humano, que es por donde terminó un poco la exposición de la doctora Valencia, en el sentido de qué implica conformar equipos de investigación interdisciplinaria. Y una de las primeras cualidades creo que se requieren para hacer este trabajo es la convicción del descentramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Así como en un nivel global podemos hablar de que los seres humanos nos hemos autoerigido como la especie por excelencia y hemos hecho y deshecho del mundo en términos físicos, biológicos, culturales, sociológicos, psicológicos, tenemos que reconocer que no somos la única especie y que nuestra convivencia con el conjunto de especies que nos rodean con el entorno trae consigo un montón de consecuencias de las que somos responsables, nos tenemos que hacer responsables, pero que al mismo tiempo eso se refleja en la manera como planteamos nuestras formas de conocer y cómo nos organizamos para investigar. De tal manera que el descentramiento implica no solamente reconocer que no somos la única especie, pero que sí tenemos muchas responsabilidades con lo que ha sucedido, e implica también intentar por lo menos borrar las figuras que prevalecen en los esquemas académicos de quién tiene la última palabra, quién define los conceptos, quién lleva la batuta en los procesos de investigación. Cuando hablamos de diálogos de saberes o de conformación de comunidades epistémicas, estamos hablando de espacios sociales, espacios en los que se están poniendo en juego no solamente los conocimientos y las habilidades de cada persona, sino también sus creencias. Y a veces se nos quedan de lado esas nociones de que hay también creencias científicas y creencias académicas y las damos por sentadas y nos vamos conduciendo, haciendo uso de esas creencias para fortalecer nuestras posiciones de poder. Y en el ámbito de la conformación de equipos de investigación, los juegos de poder son muy importantes, reconocerlos y trabajarlos. Reconocerlos porque no es posible establecer un lenguaje común donde los principios de autoridad jerárquica y vertical prevalezcan. Esto implica, por ejemplo, decía Jorge, tomar decisiones. Claro, tomar decisiones es vital en la investigación, pero se toma decisiones desde cómo se va a nombrar el problema de investigación y eso ya está implicando una discusión constante y profunda de, a ver, esto que parece un problema de tensión entre el campesino y el biólogo, se podría llamar de esta, de esta o de esta manera, de acuerdo con la forma como vayamos, decidiendo moldear ese problema de investigación. Y eso implica seleccionar bibliografía, adscribirse a ciertas corrientes teóricas y analíticas y las decisiones van por todos esos rumbos. También implican decidir si necesitamos un financiamiento para hacer la investigación y a qué fuentes de financiamiento vamos a acudir desde nuestras posturas políticas dentro de lo que es la política científica y académica. ¿Le vamos a pedir a la Fundación Rockefeller o le vamos a pedir a otra instancia de financiamiento? Todo eso incide en la formación de los equipos interdisciplinarios de investigación porque no solamente se juegan creencias, se juegan intereses. Y cada persona que integra el equipo tiene sus propios intereses que puede compartir con los otros o no. La otra cuestión es que se toman posturas en relación con la teoría, en relación con las miras políticas de la investigación y en función de eso se toman acuerdos. Por todo esto, el descentramiento involucra una enorme capacidad de escucha y también una enorme paciencia. A mí me encanta cuando hay críticas externas a los proyectos interdisciplinarios de por qué se tardaron tanto. Si en este mundo productivista tú tienes un año, dos años, tres años para pensar, acordar, diseñar, negociar, hacer y volver a pensar y volver a analizar y escribir y producir. Cuando eso cuesta trabajo a nivel individual, hablando de un equipo colectivo, múltiple, interdisciplinario, heterogéneo, también implica una enorme capacidad de manejo del tiempo, pero no en el sentido de tengo el deadline para mañana, sino en relación a cuánto tiempo está dispuesto el grupo a dedicar a cada cosa que implica llevar a cabo esta investigación. También implica tener una enorme disposición a la crítica y a la autocrítica. Eso es otro de los puntos claves en estos desafíos porque es muy fácil criticar hacia afuera, pero la crítica dentro de los equipos de investigación puede llegar a ser tan fuerte que se disuelvan o que entren en un receso hasta que todas las personas involucradas toman aire y nueva disposición, a veces para volver a empezar, a veces para retomar desde donde nos quedamos. Y todo esto va de la mano con uno de los desafíos mayores que tiene que ver con el poder y la política al interior de los grupos que investigan, que es la disposición a compartir el reconocimiento de la autoridad epistémica. Cuando hablamos de que estas comunidades tienen que ser diversas, heterogéneas que podemos convocar, por ejemplo, a personas campesinas, a intelectuales de toda índole que no corresponden solamente al grupo académico, lo hacemos pensando que poseen un conjunto de conocimientos y saberes que son indispensables para la investigación que estamos haciendo. Pero eso supone reconocerles también como autoridades epistémicas en esa área que conocen a profundidad y de la que otras personas no son especialistas. Entonces, estos juegos tienen una consecuencia posterior que es la socialización de la autoría. ¿Quién produce conocimiento interdisciplinario? ¿Lo hace cada quien desde su individualidad o es un producto colectivo? Y en tanto que producto colectivo tiene que ser socializado. Esto tiene que ver con nuestras nociones de ciencia, de conocimiento. Estamos pensando en la ciencia todavía como algo que se produce en instituciones elitistas y a conocimiento como algo que solamente está al alcance de quienes forman parte de ese grupo de élite o estamos pensando en la ciencia como un producto social que como cualquier otro producto social tiene que entrar al campo de la transmisión, de la formación en ese conocimiento y del posible establecimiento de condiciones para que ese conocimiento se vaya renovando y transformando constantemente a lo largo del tiempo. Lo último que quisiera decir al respecto entonces es que la investigación interdisciplinaria y la producción de conocimiento interdisciplinario no solamente se centra en pensar al conocimiento como conocimiento situado, sino también como un conocimiento parcial que va generando nuevas preguntas y a partir de esas nuevas preguntas establece nuevas líneas de trabajo, posiblemente nuevas conformaciones de otros equipos interdisciplinarios que sean capaces de retomar esa línea, ese problema y trabajarlo y por lo tanto estamos hablando de un conocimiento que pretendemos sea socialmente útil. Bueno, yo creo que han sido clarito las posiciones que han ahorita examinado aquí mis colegas y yo quisiera decir muy puntualmente algunos desafíos también en esto y algunos también retos. Retomo muy especialmente esta propuesta, esta aportación de la Obrada Castañeda del proceso de descentramiento, que no es muy fácil hacerlo y que es central desde la propia investigación epistemológica. O sea, no hay forma, si nada más veo desde el mismo punto, desde el mismo lugar que no me puedo ver y hago las cosas como las hago, es muy difícil que uno pueda dialogar y escuchar. También retomo la parte de escuchar que es central porque eso genera, si escuchamos, genera transformaciones. Entonces, a nivel, digamos, a nivel metodológico, yo creo que no habría que dar la impresión a hacer un estudio que quiera generar conocimiento interdisciplinario, tiene que ver nada más con cosas a nivel muy global, sino que nos reta, a los científicos y las científicas involucrados en ella, nos reta a trabajar los diferentes niveles de organización de ese programa. Son escalas distintas, requieren información, documentación, observables distintos y un trabajo muy denso de discusión, de digestión colectiva. Entonces, el punto de los retos más fuertes, yo creo, es cómo generamos un equipo de trabajo así. Porque puede ser el equipo de trabajo, pues tú me das lo tuyo, tú, 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 y yo llego y firmo y ahí se ven. Bien, que eso es más o menos, estamos acostumbrados a una forma de trabajo así. Sí, yo he participado en equipos de investigación, digamos, multidisciplinarias, donde por más esfuerzos que querían hacerse para poder generar conocimiento transversal que puede hacer no nada más que se quede aquí en la universidad o fuera, fue complicadísimo porque no, porque la organización misma del colectivo y los tiempos, no daba para poder sentarnos con paciencia. Dije hace rato también que las formas de evaluación que se generan sobre los especializados, especialistas en el conocimiento, tienden a ser también muy individualizantes y además muy eficientistas. ¿Cuál es tu productividad? Entonces, y esto no es un refugio a la medianía, a la flojera, sino que requiere su tiempo. Hay cosas que, como todo lo que, requiere su tiempo, quiere su, necesita. Y también, en términos de las evaluaciones, repito, es muy complicado publicar preguntas porque decía alguna vez, nos conversamos en el semilla con Rolando García, el producto de una investigación interdisciplinaria, que puede durar una, es un conjunto de preguntas. Entonces, decía casi ironizando, hay que investigar, ¿qué es lo que hay que investigar? Porque cada quien trae su macho aquí puesto, yo hay que hacer aquí porque mi teoría dice, pero de repente, si no estamos dispuestos, como planteabas, a descentrarnos, que es un poco cambiar el punto de vista, ponerme del otro lado, escuchar, complicado. Y también hace falta, para eso, para poder escuchar, sería maravilloso y eso se puede hacer así, no es fácil hacerlo, ¿cómo podemos, qué necesita saber de una disciplina, una persona de física o de biología o de agronomía, un sociólogo o una antropóloga o una historiadora, qué necesita saber de ese saber, para poder hacerle preguntas, que claramente van a tender a descentrarlo, es decir, preguntas que la bióloga o el biólogo, no se han planteado, porque no tienen formación de historiadores, o porque no tienen, al revés, ¿qué tipo de preguntas le puede hacer de sociología, un físico o un matemático, a un sociólogo, que nunca se ha planteado el sociólogo, porque no es ni físico, ni es matemático, entonces decir bla 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 y peguemos todo, bueno puede ser, pero implica necesariamente el centro es la escucha, y la escucha que transforma, y entonces eso lleva más tiempo, que lo que nos han impuesto, porque ni siquiera es el SNI, ni la UNAM, es una imposición de fuera, que son prácticamente idénticos, de eficientismo, de que tienes que tener por lo menos 5 o 6 papers al año, dependiendo de tu grado de esnicidad, o del esniaje que traigas cargando, y de repente uno se encuentra que trabaja de tiempo repleto, y que todo tiende a la repleticidad, que es una categoría que acabo de lanzar ahora en este programa, y eso no permite el tiempo, no da tiempo, porque todo es muy importante, y lo que hacen ustedes es, pero yo no puedo estar porque estoy haciendo, y es una dinámica con la cual cierro, no podemos, la única manera, yo digo, de cambiar nuestra forma de conocer, y coincido con José, es cambiar la forma social en que nos organizamos para generarlo, porque de otra forma, se hace la sequía, y la agüita va a dar a donde mismo, más o menos con algunas diferencias, entonces, en términos de motivación, para la escuela, digamos, la educación media superior, media a media, es súper importante, yo no quisiera que se pudieran estudiar acá sistemas complejos, pero por lo menos esa motivación, el escucha, el descentramiento, a la sorpresa, a lo que es el núcleo del pensamiento científico, no nada más es conocer por conocer, yo cómo puedo conocer para poder transformar, para poder modificar ese tipo de relaciones, a muchas escalas transversales, y que somos lo que nos ha hecho hacer el tiempo, y termino con una frase, también que ahorita estaba trabajando en el libro con Rolando, de Rolando García, que decía, le preguntaban, ¿cómo será posible cambiar la universidad, cambiar el conocimiento? Y yo respondía, no, no es posible, lo posible tenemos que hacerlo, no es como lo posible ya está y lo ponemos, hay que producirlo, y eso no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, luego de las muy importantes aportaciones, que han hecho cada uno, cada una de mis colegas, voy a intentar hacer un cierre de esta mesa, trayendo a colación algunos de los conceptos, y de las cuestiones fundamentales, de las que nos han hablado. Quizá el primer punto, que me gustaría enfatizar, tiene que ver con, que el surgimiento, de la investigación interdisciplinaria, como estudio de sistemas complejos, es justamente derivado, de los ejemplos, de los que nos habló aquí, la doctora Valencia, y es los sistemas socioambientales, las problemáticas de la sequía, de la hambruna, que Rolando llevó a cabo en el Sahel, en África. A partir de ahí, es que revisó, digamos, cómo trabajó con un equipo, y cuáles eran, justamente, los desafíos a los que se enfrentaba. El otro punto, que quiero remarcar, tiene que ver con la metodología. Yo creo que hemos abordado aquí, cuestiones muy importantes, de la metodología, en varios niveles. Y una cuestión, que es prioritaria, tiene que ver con esto, que Rolando llamó, el principio de estratificación. Es decir, si nos acercamos, a la problemática, al objeto de estudio, la intentamos construir, en colectivo, tenemos que hablar, de que tiene niveles, de organización. Y por eso, también las disciplinas, que estarían convocadas, a hablar de la problemática, es muy importante, que revisen algo, que otro autor, también muy importante, y lamentablemente, recién fallecido, Aníbal Quijano, alude, y es la noción de totalidad, de la que hemos estado hablando aquí, en términos muy concretos, a qué nos referimos, con esta noción de totalidad, a cómo hacemos el recorte, de la problemática, para entenderla, de mejor manera. Dónde ponemos, los límites, de lo que va a entrar, en nuestra configuración, como sistema complejo, es muy, muy relevante. Y, ahí, entonces, tenemos que, justamente, no mezclar información, de los diversos niveles, de los que, a los que estamos haciendo relación, o estamos intentando poner, en interacción, y una cuestión, muy importante, para el trabajo en equipo, que la ha señalado, muy bien, Patti Castañeda, tiene que ver con, crear las condiciones, para el diálogo. Y eso, esta categoría, de descentramiento, que hemos intentado, trabajar en colectivo, en los diversos ámbitos, en los que nos desarrollamos, y que surgió mucho, del diplomado, en investigación interdisciplinaria, que este centro, ha impulsado, a lo largo, de varios años, es fundamental. En ese sentido, también, retomamos la categoría, de Pablo González Casanova, del libro, que citó, José Gandarilla, las nuevas ciencias, y las humanidades, del nosotros, transcognitivo. Es decir, el equipo interdisciplinario, atraviesa, él mismo, por conflictos. Y el conflicto, no hay que temerle, es fundamental en todas las relaciones sociales, define una buena parte, de lo que ahí se va a estructurar, pero, tenemos que aprender, y hacer un análisis, de la intersubjetividad, de cómo nuestros procesos, de investigación, de involucramiento, de búsqueda, de soluciones, a los problemas, que como bien lo dijo Jorge, están a ras de tierra, no necesita ser, la gran problemática, del capitalismo, a nivel mundial, sino muchas veces, y seguramente, ustedes lo están haciendo, en los proyectos, que están desarrollando, desde el programa conexiones, es decir, cómo resolver, ciertas problemáticas, en su preparatoria, en su institución, en su entidad, en la que trabajan, es seguramente, el primer nivel, de análisis, que los llevará, efectivamente, a tener que imbricarlo, con los demás, o sea, a hablar, efectivamente, del nivel mayor, y es, en qué contexto, estamos desarrollando, esa educación, ese aprendizaje, y por qué es importante, pensarlo, en colectivo, hablar de colectividades, como ya decía, es hablar entonces, de conflictividades, como damos salida, a la conflictividad, tanto en el equipo, como en el proyecto, que se desarrolla, es uno de los desafíos, fundamentales, de la interdisciplina, porque realmente, no estamos, suficientemente, nunca preparados, para afrontar, ese gran desafío, pero si consideramos, que a veces, planteando proyectos, pequeños, pero muy bien, establecidos, donde justamente, se comparta, la autoridad epistémica, y la autoría, colectiva, y colaborativa, y ahí diferimos, entonces, con una de las propuestas, de Rolando García, Rolando decía, si hay que tener, un director de orquesta, nosotros, hemos generado, esta apuesta, de hablar, del quinteto de jazz, haciendo una analogía, donde es muy importante, la horizontalidad, y esa no está dada, hay que construirla, y dejar de lado, entonces, una serie de cuestiones, los egos disciplinarios, mi disciplina, es más importante, de ahí surgió el problema, o la aborda el problema, de mejor manera, etcétera, y los egos personales, que siempre están involucrados, porque tenemos roles, que desempeñamos, jerarquías, en nuestras instituciones, cercanías, o no, con las autoridades, pero todo eso, que se presenta, como desafío, puede ser también, una riqueza, porque realmente, las experiencias, que se van, llevando a cabo, en colectivo, de poco a poco, y siempre, con esas grandes, problemáticas, y dificultades, cuando se llegan, a ciertos, cierres, de las investigaciones, o a ciertas proposiciones, de preguntas, de nuevas investigaciones, es muy enriquecedor, y ahí, yo apuntaría, a un tip, que es fundamental, y es tratar, de generar, entonces, con sus estudiantes, un concepto, que salga, salga del propio problema, hemos visto, que eso catapulta, al equipo de investigación, y también, la comprensión, de la propia problemática, que se está planteando, ya sabemos, que un concepto, está dentro, de una trama conceptual, es decir, no es el concepto, nunca, nunca está solo, entonces, tratar, justamente, de generar, esta creatividad, en las y los estudiantes, creemos, que es la parte, que corresponde, en un proyecto, de investigación, interdisciplinaria, en la que, desde el centro, nos seguimos, poniendo a su disposición, para contribuir, a que lleguen, a buenos términos, en las temporalidades, siempre acotadas, en las que, nos desenvolvemos, en nuestras instituciones, y ustedes, desde aquel lado, trabajando, justamente, con el futuro, con las y los jóvenes, que son los que vienen, y que esperamos, que efectivamente, de alguna manera, ya desde la preparatoria, adquieran, estas cualidades, del trabajo en equipo, para poder ponerlas, en práctica, en la universidad, y para ello, entonces, si se requiere, todo lo que, mis colegas, han mencionado, les agradecemos mucho, la atención, a esta mesa, y seguimos, discutiendo, con ustedes, para crear, en colectivo. Gracias. Gracias.